Así han quedado los ayuntamientos de Madrid, municipio a municipio, el mundo. Las negociaciones a contrarreloj para constituir los ayuntamientos de la región han pintado un panorama donde el PSOE consolida su poder en los municipios del sur y en otras localidades como Alcorcón o Móstoles, donde gobernará en coalición con Podemos. El Pacto Nacional entre el PP y Vox ha naufragado en las principales localidades del noroeste de la comunidad y Vox no ha dado su apoyo a los populares en Pozuelo, Las Rozas, Boadilla o Guadarrama. La sorpresa del día se ha producido en esta localidad donde el PSOE y Ciudadanos han pactado turnarse en la Alcaldía desbancando al popular Ignacio García de Vinuesa. El nuevo alcalde será el socialista Rafael Sánchez Acera, que a mitad de mandato le cederá el turno a CS. Las negociaciones entre la formación naranja y los populares se paralizaron porque Ciudadanos exigía que Vinuesa, alcalde durante tres mandatos, abandonara su puesto. Ciudadanos negoció hasta última hora tanto con el PP como con el PSOE la gobernabilidad de este municipio. Finalmente, el socialista Narciso Romero fue investido alcalde, al no lograr un acuerdo las formaciones de centro-derecha, PP, CS y Vox. En este municipio no ha habido ningún suspense, ya que el actual primer edil, el popular Ignacio Vázquez, alcanzó la mayoría absoluta y se convirtió en el segundo alcalde más votado de España, solo por detrás del de Vigo, Abel Caballero. El alcalde socialista de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, ha logrado revalidar su cargo al conseguir los 12 votos de su partido y los dos de Unidas Podemos y U. El socialista Ramón Jurado Rodríguez se ha convertido en el nuevo alcalde de Parla tras llegar a un acuerdo de gobierno con Unidas Podemos. El candidato de Ciudadanos Sergio Parra ha sido proclamado alcalde de este municipio gracias a los votos del PP y de Vox. De esta forma, Ciudadanos recupera el ayuntamiento de Valdemoro después de que la legislatura pasada fuera desalojado por una moción de censura del PSOE que prosperó.